Me conocí, me enamoré, me ilusioné No sé por qué, pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí, voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida, si un día me espantarás tú Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida, si un día me espantarás tú Conocí, me enamoré, me ilusioné, no sé por qué Pero esta vez mi corazón te lo robaste Te quiero bien, lo sabes tú, que no podría estar sin ti Por eso hoy que estás aquí, voy a decirte Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida, si un día me espantarás tú Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida, si un día me espantarás tú Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida, si un día me espantarás tú Quiereme, sabes que te quiero, quiereme, que sin ti me muero Quiereme, porque ya no puedo vivir esta vida, si un día me espantarás tú Quiereme Quiereme, que si un día me despantarás tú Quiereme, escucha tú